muchas gracias kika y bueno ya si estamos en pleno verano y todo lo que queremos es tener una piel saludable glowy con un bronceado así espectacular pero lamentablemente muchos no tenemos la opción de ir a la playa pero no se preocupen porque tenemos la solución y para eso están los productos de belleza ya que tenemos una selección increíble de algunos productos que te van a ayudar a obtener este glow y este bronceado de verano sin tener que exponerte al sol y empezamos con estas gotas maravillosas de armani beauty este producto es excelente porque te deja una piel súper bronceada sin dejarte ese brillo intenso ni tampoco la piel grasosa así es que me encanta por eso es perfecto para llevar debajo del maquillaje o incluso para llevarlo solo lo puedes poner y solo luego ponerte un poco de iluminador o un poco de rubor y la piel se va a ver increíble además dura todo el día algo que es importantísimo en estas temperaturas tan calientes y aquí tenemos uno de mis productos favoritos de esta selección porque me parece que es súper práctico es de la marca revolution y miren qué cool está el aplicador súper fácil de aplicar en la piel lo puedes difuminar tanto con las manos o con una brocha como siempre digo a mí me encanta usar brochas pero esto me parece excelente se puede usar solo en esos días que no quieres llevar mucho maquillaje lo puedes usar debajo del maquillaje para que tengas una piel un poco más bronceada más glowy o también lo puedes mezclar con tu base para que tengan como que la combinación perfecta a mí esto me encanta además el precio increíble y estas gotas son súper populares de la marca Fenty son bastante versátiles también las tienen en diferentes tonos algunas son un poquito para que la piel se vea más bronceada y otras como ésta es para que la piel tenga un poco más de glow a mí me encanta este tono porque me lo pongo debajo del maquillaje y sólo me pongo un poquito de base y la piel se ve súper iluminada súper glowy súper hermosa me fascina por algo son tan populares estas gotas de Fenty porque la verdad es que hacen un trabajo excelente y este es un producto relativamente nuevo pero que se ha vuelto súper popular en muy poco tiempo y la verdad es que es excelente es de la marca make up by mario y me encanta porque lo puedes llevar solo te deja la piel súper linda es súper pareja disimula los poros y me parece que tiene un globo bastante sutil la piel se ve bastante bonita pero no se ve exageradamente brillosa a lo que es muy importante a la hora de llevar productos en esta época que está caliente me encanta también porque lo puedes mezclar con la base o lo puedes llevar solo como ya les mencioné y la verdad es que queda hermoso yo creo que este va a ser uno de los productos más populares de todo el verano y estas gotas me encantan yo sé que ya he dicho que todo me encanta pero la verdad es que yo amo tener la piel glowy y bronceada y estos productos son excelentes para eso esta marca en community tiene productos excelentes estas gotas me encanta porque son perfectas para mezclar con la base son súper fáciles de difuminar y me parece que la mezcla con la de la base con ellas queda perfecto miren el tono que tiene esta estas en particular miren el tono que tiene que es como un bronceado bastante intenso les voy a mostrar un poquito cómo se ven en la piel miren qué hermoso miren qué bello se ve estas gotas son perfectas para acentuar un bronceado que ya tienes o para mostrar uno que no tienes pero que quieres que parezca que tienes no así es que esto me parece una excelente opción además el precio está increíble y para terminar aquí tengo esta que es de una marca súper exclusiva de valentino beauty y miren ese empaque que hermoso me encanta y estas son un poquito más que para broncear la piel sino para darle ese glow o esa iluminación que a todas nos encanta se puede usar perfectamente debajo del maquillaje para que tengas este globo como que viene de adentro que se vea natural pero también lo puedes mezclar con tu base para que la base es la base se vea más ligera más bonita y más para verano así es que esto también es una opción es un poquito más costoso pero cuando uno quiere dar un gustito no me parece hermoso ese empaque y la verdad es que se ven se ve este producto hermosísimo en la piel y bueno hasta aquí nuestra selección de productos para brillar para tener este glow increíble durante los meses de verano yo estoy enamorada de todos y los uso todos así es que espero que ustedes también los prueben y que elían cuáles son sus favoritos nos vemos en la próxima entrega chao